Garantizada de notario público, la mejor Caguamante de Ciudad Aragón y Sonora Caguamante el chino, aquí por Tabasco Vengase ahorita que no está el chino, le vamos a dar más grande el taco Ahorita que no está el patrón, aprovechenos Estamos de oferta Vamos a dar tres tortillas, vamos a dar más carne Vengase ahorita que no está el chino Aprovechenos Ya saben que cuando no está el patrón, miren Miren la media, parece un... No se le vaya a riar con el chino, no se le va a chingar el brazo Se le va a ir el peso por el lado Agarro para la dos manos, que luego se le va a ir la carga a la diada Ya me lo bendiga patrón Ya saben, nosotros venimos a ganar clientes Le pedimos una sonrisa, una sonrisa y un cliente satisfecho Que dinero no pago a usted No nos pague así, que le va bien Ya tengo rato aquí La mejor caguamanta ¿Media con qué? Garantizada de notario público La mejor caguamanta de Ciborgón y Sonora Caguamanta el chino aquí por Tabasco Donde come la gente que sabe no iré ¿Media con qué? Me da con todo Aleta amante camarón Oh la gente Si ricos Veo No Yo esto te había No, yo este divide está mucho ¿Puedes al irme? Oye, lo que pide la gente, lo que pide No, no lo pide Me falta talento mi hija, talento La mejor campamante es Ciudad de Bogón Gente del campo 5 Gente del campo 5 Mira lo que se va a comer el indio Mira lo que se va a comer el indio Mira lo que se va a comer el indio Que mal se atiende el mato Que mal se atiende el mato ¡Salud! ¡Helada las pinches todas! Con un puente la voy a dar ¡Helada el chico! ¡Helada el chico! ¡Helada el chico! ¡Helada el chico especial chateado de oro! ¡Helada el chico chateado de oro para usted! ¡Señora Guine desde el mercado! ¡Helada el chico! ¡Helada el chico! Ahora la voy a comer a la otra ¡Helada el chico chico! ¡Helada el chico chico! ¡Helada el chico! ¡Helada el chico chico! si la abro la abro una nueva todo aqui calidad un producto nuevo aqui que aguanta el chino dedica el puño el puño dale un levanta muertos otro repetido igual mas chinos conscientes el muchacho o no? bien chipilón venga señorito que no esta el chino le vamos a dar mas grande el taco ahorita que no esta el patrón aprovechenos estamos de oferta vamos a dar 3 tortillas vamos a dar mas carne vengase ahorita que no esta el chino aprovechenos ya saben que cuando no esta el patrón mira la media mira vean vean la tortilla ya ven 85 y la toda la toda sale ahorita que no esta el chino aprovechen 825 sale ahorita que no esta el chino aprovechenle echele 2 tortillas no se le vaya a riar no se le va al chingar se le va a ir el peso por el lado se le va a ir el peso por el lado se le va a ir la carga la diada yo me lo bendiga patrón ya saben nosotros venimos a ganar clientes le pedimos una sonrisa una sonrisa y un cliente satisfecho que dinero no pago no nos pague así que le va bien si quieres a ver si quieres se leema el púrmulo si quieres se leema el púrmulo llévese si quieres le voy a perder la droga no estoy chino si quieres se le pase si quieres si quieres ahorita que no esta el chino estamos regalando no que venga porque nos regañen hay que regalarle hay que mandar a los clientes satisfechos del agua al trance? mira salen tres tacos de ahi pero ahorita que no esta el chino esta su mujer esta regalando para quienes? para hermanos mira que chula se echó el especial no cualquiera hay no mas para que vean hay no mas para que vean Eduardo C García y Tabasco derechito Antigal Bulevar Ramírez atrás de la técnica 2 no se confunda la competencia es buena pero que aguamante el chino es la mejor ¡Argente! jajajaja